Hoy vamos a hacer unos pollitos de leche. Los pollitos de leche, separamos la piel de las pechugas. Mantequilla, la mezclamos con el ajo, un poquito de estragón y mezclamos todo. Y le embarramos la mantequilla, sin miedo. Por todos lados hay que embarrarle mantequilla. Sal y pimienta y cubrimos con tocino. Van para adentro las cebollitas, apio y zanahoria. Y esta es la camita de nuestros pollos. Y aquí dejamos que se rosticen los pollitos. Después de unas dos horas, va para afuera. Y aquí nos quedó todo el saborcito. Vino blanco, aquí se está despegando todo lo que estaba en el sartén. Tomillo, laurel, harina. Agregamos caldo de res. Colamos el menjurje. El tocinito de la cocción. Nuestro pollito, sacamos la piernita. Emplatamos la pechuguita, las piernitas, alitas. Bañamos con nuestro menjurjito. Y bañamos con nuestros chunks de tocino. En un minjurjito. En un minjurjito, sacamos la pieza de las piernas. Y bañamos con nuestros pollos. Gracias.